Ver Malcom, güey. Y justo es porque el güey cuenta que estaba viendo Malcom. Y decía yo... Estaba viendo y decía... ¿Por qué tiene ese sonido de fondo, güey? El programa. ¿Qué están haciendo, güey? Qué raro. Qué pedo, güey. Y Mew. Y... Era en la otra habitación. Un compañero le tocó escuchar a sus papás. Y yo sí siento que sí se traumó, güey. Porque durante como seis meses nos habló de eso, güey. Pero siempre traíme el pito a la mano. No entiendo por qué. No sé, güey. Honestamente, yo no sé. No sé, no sé, güey. Prefiero no pensar en eso, güey. Pero ¿cómo qué? O sea, ¿cómo? ¿Los acaba de la nada? Así de que... Oye, ¿y qué ha de comer? Sí, como ese día que cogieron mis papás. Ándale, güey. Justo. Estábamos como en tercero de... Segundo de secundaria. Es que también la edad no ayuda, güey. No. Entonces, el güey... O sea, sí contaba... Oye, ¿qué año nuevo tan bonito, no? Hablando de... Sí, sí. Bueno, en este año nuevo, gente, solo pónganse a reflexionar que si no han escuchado a sus papás coger, son afortunados. Sí. Y si sí... Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Pongan A-A-A o O-O-O, dependiendo del sonido que hayan escuchado. No, es que me quedé pensando en... O díganos cómo le dicen ustedes a escuchar a sus papás coger. Ver mal cómo es la de mi primo. Ver mal cómo es.